¡Bubi! 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 ¡Toma aquí, Bubi! Lo queríanlo, lo voy aarlo. Bienvenidos a Kulu, el canal para aprender a hablar, Bubi. Quería daros las gracias por seguirnos en Facebook y en YouTube. En este capítulo, que es muy cortito, vamos a aprender cómo se pregunta a una persona qué tal está en Bubi. Se dice así, ¡Kauelle! En el caso en que te refieras a varias personas, les preguntarás, ¡Kauelle! Si la persona está bien, te va a decir, ¡Nelelle! Y si son varias personas, te dirán, ¡Tuellelle! Si la persona no está bien, te dirá, ¡Nchilelle! Y si son varias, te dirán, ¡Tuchilelle! Hay una respuesta también que se da para decir que no estoy ni bien ni mal, diciendo como quien dice, ¡Estoy aquí! Estoy aquí, se dice, ¡Nehalo! Y si son varias personas, te dirán, ¡Tuellelle! Puedes preguntarle a una persona qué tal, diciendo, qué tal te van las cosas, por ejemplo. En Bubi se dice, ¡Evilabba! ¿Qué tal te van las cosas? También puedes preguntarle a una persona qué tal las noticias, que es, ¡Ebetako! En la mayoría de los casos, si las noticias son malas, la persona empezará a contarte lo que te quiere contar. Y si no hay malas noticias, le contestas, ¡Hachibetakoebe! Este video se acabó. Espero que te haya gustado. Y no te olvides, ¡Suscríbete al canal! Y luego, ¡Tú lo ves en la! En Facebook, le YouTube. ¡Tú lo ves en la! ¡Tú lo ves en la! ¡Gracias! ¡Gracias!